Buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a la mesa 3E, que es la última mesa sobre inmovilidad cotidiana y género. Tenemos cuatro ponencias que buscan mostrar la complejidad de la continuidad entre la movilidad y la inmovilidad desde una perspectiva de género. Yo quiero tomarme un par de minutos al inicio de esta mesa para recordar y dedicarle esta mesa a dos personas muy queridas relacionadas con la movilidad. Por una parte, Marina Harcott, que fue cicloactivista feminista brasileña, doctorante en estudios de urbanismo por la Universidad de Sao Paulo, que fue atropellada el año pasado, en el 2020, y murió a la edad de 28 años. Y por otra parte, también quiero recordar a nuestra querida compañera Pilar López Corona, estudiante de la Maestría en Estudios Urbanos de la UAMBAS Cacuzalco, colaboradora de un proyecto de SECTEI sobre movilidad, cotidianidad y género, que en marzo de 2020 falleció por COVID. Así que esta mesa está cargada de emociones también, muy vinculadas a la movilidad. La movilidad ha permitido precisamente conocer a otras mujeres jóvenes maravillosas que se han interesado en estos temas, y por lo tanto me pareció pertinente recordarlas y dedicárselas. Vamos a partir nuestra mesa con la presentación de Laura Paniagua. Ella es feminista, apasionada de las ciudades, sus habitantes y el baile popular. Nació en Costa Rica, es socióloga, doctoranda del Programa de Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Cursa sus estudios de doctorado gracias a la beca del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYP, y la Fundación Henry Ford, y la Universidad de Costa Rica. La ponencia de Laura se denomina Redes para la Movilidad de Todos los Cuerpos. Preguntas desde el arrinconamiento frente al urbanismo capacitista. Le damos la bienvenida a Laura. Yo voy a presentarles el día de hoy algunos atrevimientos. La idea es como venir a compartirles para poder abrir espacios de discusión y de debate de algunas ideas que estoy elaborando y que me gustaría también poner en cuestión. Quiero comenzar mi presentación con esta fotografía. Es del 8M, tomada del sitio de la colectiva Polimorfas de Colombia. En la marcha del 8M, las compañeras con discapacidad encabezaron la lucha de esta fecha conmemorativa para la lucha internacional de los derechos de las mujeres. Y me pareció importante por el tema que nos convoca también en el sentido de pensar a estos cuerpos en la calle, de su presencia, de su lucha, pero también qué preguntas nos arrojan sobre las situaciones que viven en el viaje, en el transitar, en el habitar las ciudades. Y un poco de ahí quiero partir con esta inquietud. El proyecto en el que está inscrito esta ponencia es Movilidades Cotidianas de Personas con Discapacidad en Zonas Urbanas de Costa Rica. Es del programa del posgrado de urbanismo, en el doctorado específicamente. Quiero agradecer a todas las personas que me han acompañado en este proceso, no solo un comité tutor con la doctora Ana Melisa Pardo, la doctora Yoleán Boudreau y Paula Soto, sino también todas las personas con discapacidad que me han orientado también en esta parte. Voy a presentar a grandes rasgos alguna articulación conceptual, algo que tiene que ver con el contexto donde se ha desarrollado la investigación y los resultados. Pero como van a ver, voy a ir adelantando cosas de lo que he ido encontrando y también cosas que quiero como poner en discusión. De repente puede ser una presentación un poco en un desorden incómodo que nos permita arriesgar algunas ideas. Para detallar cuestiones más profundas en el tema de lo teórico o de lo metodológico, les dejo aquí mi correo laupanar.gmail.com para quien quiera escribirme y dialogar. Un primer punto desde el que me gustaría partir es con estas palabras de Damaris que ya nos decía en diciembre del año pasado, una reflexión. Dice, precisamente la pandemia nos puso a todas las personas en la situación que estamos, las personas con discapacidad, con este encierro obligado y con este miedo de salir y enfrentar el mundo con todos sus peligros. Cuando iniciamos la pandemia yo le decía a mis amigos y a mi gente, bienvenidos a mi mundo, porque esto es lo que vivimos. El salir representa toda una carrera de obstáculos. Y un poco la pregunta por cuáles son entonces las redes que sostienen el hábitat de las personas con discapacidad en esa experiencia corporal de movilidad por la ciudad ha sido un poco el punto de dónde sostener las reflexiones a partir del trabajo que hemos realizado, un poco trabajando, cuestionando estas ideas de corporalidades tan hegemónicas que han tenido mucho eco en lo que es la arquitectura, el diseño y por supuesto el urbanismo, pero que no se acaban solo en la cuestión física o de la forma, sino también en todas las representaciones que están ligadas a nuestras corporalidades y por supuesto las construcciones subjetivas que están ligadas a estos cuerpos. Entonces me gustó esta imagen de Adriana Minoliti que plantea como ese queer modeler de 2015, imaginar otras formas de estos cuerpos. Entonces el recorrido que me ha permitido llegar a estas reflexiones que vamos a compartir tiene que ver con algunos planteamientos de los transfeminismos, como dice Sayac Valencia en esta cita, cómo buscamos hacer alianzas entre distintos grupos que han sido históricamente vulnerados o desplazados dentro de un orden hegemónico y que se entrejuntan también frente a diseños globales neoliberales que han precarizado su existencia emocional y económicamente también, tanto en sus cuerpos como en sus formas de habitar y de enfrentar la vida. Acá aparece este concepto que me parece muy interesante de Glocal, que nos posiciona en estas redes, en esta idea de red que estamos inmersas. Y que dichas afectaciones también posibilita la cuestión de tener en sus vidas una supervivencia económica, pero también tiene que ver con la distribución de cuidados y la legitimidad de sus cuerpos como vidas que importan. Estamos dentro del paradigma de las movilidades con John Uri y Mimi Scheller y también nos interesan algunos conceptos como por ejemplo frontera, este tema de las corporalidades. Y el habitar, lo estoy recuperando de Yuhani Payasma, que es este arquitecto, que plantea que el acto de habitar es más bien este contacto e intercambio, que nuestro cuerpo tiene, que el habitante tiene con el espacio y a la vez su conciencia de habitar crea exteriorizaciones y se ve directamente relacionado con lo exterior. Y hay una reflexión que me gustaría mencionar nada más, que proviene de Donna Haraway con esta idea de hablar por, en muchísimas de nuestras investigaciones a veces hacemos ventriloquía, posicionando nuestros sentires o nuestra forma de ver el mundo, para referirnos a los temas que investigamos. Y a veces hacemos una especie de apología en el sentido de referenciar o citar, pero lo interesante de este cuestionamiento de Haraway es en qué momento estamos sustituyendo las palabras o sustituyendo esos cuerpos que viven las experiencias por posicionar nuestro punto de vista. Y entonces quiero mencionar este par de citas con Amanda Bax, que ella dice, en mi cara crecí con ella, la veo cada vez que me miro al espejo, no es nada especial, pues puede que mi cuerpo se mueva y reaccione de maneras poco habituales, pero de nuevo esta no es sino la manera en que yo me muevo. Puede que me lleve toda la vida a entender que este cuerpo es la cosa que habito, pero no me siento más atrapada en él que la mayoría de la gente. Un poco Amanda Bax en este texto en torno a ser considerada retrasada, nos plantea esta idea también de visualizar a las poblaciones con discapacidad como sujetos únicamente desde la vulnerabilidad o desde la carencia. Y con Jean-Luc Nancy quiero plantear este tema de los límites, el convivir, el comulgar, el tener acceso a otros cuerpos, la interacción, el alcanzarse, tocarse más bien, es el límite donde el ser mismo, el estar en común, nos oculta los unos de los otros, pero a la vez nos expone a esa otredad. Entonces esta interacción me parece interesante. Y me pregunto también un poco, ¿verdad? ¿En qué momentos el urbanismo mismo ha hablado por las personas con discapacidad o por otras poblaciones como lo vamos a ir viendo? Planteando que el cuerpo es nuestra principal herramienta en ciencias sociales y en urbanismo y en muchas disciplinas. Yo quise acercarme directamente a las experiencias de las personas con discapacidad con diferentes condiciones, con diferentes posiciones organizativas, políticas, reflexivas o no. Y sobre todo para conocer la experiencia de la población de sectores populares en su movilidad. Y bueno, en ese acercamiento voy a mostrarles. Gracias. 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 ¿Cómo ha sido importante ocupar con K? ¿Qué significa que tiene que ver con esta toma de los lugares? En el caso de Johnny, acá podemos ver en la fotografía cómo se apropia de la ciclovía porque es el único espacio regular en el que puede circular. Si no es la ciclovía, tiene que utilizar la calle. Pero entonces encontramos también otras formas que más que ocupar de esta manera más de respuesta, de rebeldía, de tomar el espacio porque lo necesitamos, tienen que ver con un uso diferencial, un orden establecido en nuestras sociedades. Y entonces quiero adelantar una respuesta. ¿Qué nos dicen esas experiencias particulares de la población con discapacidad? Una muestra cualitativa que tuvimos sobre los procesos estructurales y políticos, sobre todo urbanísticos. Que la ciudad está habitada por cuerpos que no fueron tomados en cuenta por el urbanismo, que crean sus propias redes para poder moverse. Hablamos de la incomodidad porque son cuerpos que nos lanzan preguntas, como dice Elía García. Una experiencia rinconada que nos remitiría al uso poco holgado, poco cómodo de la ciudad, más que marginal o colocado a un lado de lo que puede ser el resto de las experiencias. Prefiere a un espacio separado, incómodo, de incorporación, pero no reconocimiento. Es un poco lo que hemos ido recuperando en las experiencias de estas personas. Entonces el urbanismo capacitista consolida esas diferenciaciones. Y es que en Costa Rica, tal vez para hablar un poquito de ese orden urbano que tiene que ver no solo con normas y reglas preestablecidas institucionalmente, sino sobre todo con esas reglas que se dan en el uso cotidiano, en la apropiación, en significados, en la forma en la que usamos los espacios. Se da justamente un elemento muy importante que marca estas experiencias. Resulta que las banquetas o las aceras, como las llamamos allá, cada dueño de terreno tiene que construir su propiedad, lo cual ha hecho que haya una diversidad de materiales, pero a la vez que coloque la basura, que haya obstáculos, como vimos en otras fotografías anteriormente, que haya vehículos estacionados sobre la vía y demás. No hay una regulación muy cercana a ese uso peatonal. Yo quisiera ver qué pasaría si los mismos obstáculos que enfrentamos como peatones estuvieran en las calles donde rodan los vehículos, ¿no? Tenemos autobuses que tienen rampas de acceso, pero para llegar a ese autobús o para llegar a esa rampa es... Se ha pensado en el país como un sinónimo de ingresar o llegar a... Por eso la rampa se le ha dado cierto énfasis, pero no se ha pensado la accesibilidad ni como conexiones, ni como más allá de lo físico, en otras situaciones más comunicacionales o de vinculación con los espacios. Entonces hay una serie de elementos desconectados entre sí. Aquí nada más una muestra de lo que son nuestras aceras para que se den una idea de las diferencias y texturas y relieves que afectan directamente en el transitar. Pero quisiera enfocarme básicamente en este tiempito que me queda en hablar un poquito de lo que es el capacitismo. Este sistema valora a los cuerpos y mentes de las personas basándose en ideas construidas socialmente sobre la normalidad, la inteligencia y la excelencia. Pero estas ideas no solo están construidas como una idea de normalidad, sino que además excluyen o colocan en un valor inferior a todo cuerpo que no se acople a estas características. Pero aquí quiero detallar algo importante. El capacitismo no solo afecta a la población con discapacidad, sino que toca a muchísimas otras poblaciones. Personas adultas mayores, niños y niñas, mujeres. Hay un montón de situaciones que se ven golpeadas por esta situación del capacitismo. Esa es la definición de Talila Lewis. Pero la hemos trasladado apoyándonos en la teoría CRIP y en la conexión para poder entender qué es lo que está ocurriendo en el fenómeno espacial sobre esta situación. Hemos generado esta noción de urbanismo capacitista, que es lo que hemos ido reconstruyendo. El urbanismo capacitista presenta una idea de integridad corporal obligatoria, una idea de normalización del movimiento y una idea de autosuficiencia, que son centrales para comprender por qué las personas con discapacidad enfrentan una serie de situaciones de desconexión y de dificultades para no solo su movilidad, sino el poder tener un montón de actividades cotidianas. Y el fenómeno de la desgregación, que creo que me va a dar chance nada más de esbozarlo, que refiere a esta idea de encontrarse en un lugar social separado. Es una noción no de segregación, no de separación, de que se junta todo un grupo y se coloca en un lugar socialmente aparte, sino que están dentro de la comunidad pero no son parte de, o están dentro pero en lugares separados. Esta es como la experiencia que nos ha compartido, por ejemplo, en los asientos preferenciales, que se les llama en los autobuses o en los teatros o en los baños inclusive, cuando existen baños en los que puede llegar una persona con discapacidad, porque la existencia también de estos servicios también es una limitante. Ahora pudieron ver un poquito del video, este es un fotograma extraído de ese video, de la situación de Melanie con su madre Vanessa. Como pudieron ver, ninguna persona se acercaba, ¿verdad?, en el momento en que ella requería algún tipo de apoyo o ayuda cuando necesitaba pasar por una superficie en el Poleno Centro de San José que no es accesible. Pero entonces estamos pensando en esta cuestión de la convivencia, ¿verdad?, que no necesariamente estamos ante la ausencia de conflictos, sino que cómo las personas con discapacidad enfrentan estas situaciones de quedar fuera del contacto, ¿no?, de eliminar socialmente o muy, muy limitadamente generar la contigüidad, la fricción, el encuentro o la colisión, en las palabras de Jean-Luc Nancy. Voy adelantando, no sé si me quedará un minuto, para apuntar nada más un par de cositas finales. Un minuto. Sí. Quisiera señalar que, bueno, con la investigación hemos logrado ir estableciendo cómo las personas con discapacidad nos relatan de que se ha construido una ciudad, gestionado una ciudad y diseñado. O sea, las prácticas cotidianas andan por ahí. Para personas que ven al 100%, que se desplazan de forma bípeda, dando sus pies y rápida. Para personas de talla promedio y a una estatura estándar. Y personas que escuchan al 100% o que leen y escriben en castellano, por ejemplo. Las experiencias de las personas con discapacidad parecieran que, en verdad, es nuestra relación con la lluvia. No pensamos en ella hasta que llega o hasta que la vemos o nos afecta, digamos. Para pensar en este concepto de afecto y afectar, ser afectado de Jean-Luc Nancy. Para poner la corporalidad en el centro del debate es escuchar con todo el cuerpo, dimensionar los elementos sensoriales más allá de los sentidos pensados hegemónicamente como solo cinco y posibilitar el contacto. Entonces, metodológicamente también hay un aporte. Aunque debemos decir que el registro en video, audio, foto, tiene sus limitantes muy grandes que deben también atenderse con un diario de campo y con estar analizando y revisando constantemente esa experiencia corporal nuestra. Las sensorialidades a veces escapan. Y en una invitación que nos hace Olga Sabido, es también interesante cómo podemos crear un acercamiento sensorial en la fase analítica de la información en nuestras investigaciones. Y otro elemento que quisiera dejar por ahí es cómo es importante pensar que las ciudades van en otros ritmos y en otras velocidades dependiendo de las corporalidades a las que les preguntemos. No podemos seguir tan rápido, pareciera que nos dice esta pandemia también. Y que diferentes discapacidades nos permite ampliar el conocimiento que tenemos sobre la comunidad. En un caso pude tener conocimiento de las situaciones y experiencias que viven las personas sordas, personas de talla baja, personas con parálisis cerebral y sus personas acompañantes o asistentes en lo cotidiano y también las dificultades. Esta investigación se ha alimentado grandemente por los trabajos de Paula Girón, Walter y Milán y Paula Soto, que han desarrollado muy cerca también con Pablo Mancilla todas estas técnicas de etnografía, de acompañamiento, de cualitativo, desde lo cualitativo, escuchar estas movilidades. Les agradezco mucho por su atención y muchas gracias. Muchas gracias, Lau. Sin duda poner en el centro la corporalidad, en el debate urbano, cambia completamente la perspectiva y nos amplía la mirada a esos otros ritmos, a esos otros espacios y a esas otras experiencias. La segunda ponencia que tenemos en la mesa es de Acoyani Adame y Linda Moreno. Acoyani es maestra en desarrollo urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, trabaja en WRI y tiene especialidad en proyectos urbanos y arquitectónicos de movilidad desde una perspectiva de género. Por su parte, Linda Moreno es maestra en planeación y políticas metropolitanas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Capozalco y se especializa en espacio público, movilidad, violencia urbana y participación ciudadana. La ponencia que nos presentan Acoyani y Linda es Bitácora de Inmovilidad, Voces de Mujeres en Cuarentena, hacia una nueva normalidad diseñada con y para nosotras. Adelante, Linda y Acoyani. Muchas gracias, Paula. Gracias a todas y todos los que nos escuchan. Sí, justo les vamos a presentar esta experiencia que desarrollamos durante la pandemia en nuestra plataforma Urbanismo Mujeres y Ciudad de Latinoamérica, que somos mi compañera Linda, mi compañera Norma en Chile y yo. Un segundo. No sé qué pasa, que no me deja pasar la pantalla. Un segundo. Bueno, justo, es una investigación en curso que desarrollamos en la pandemia y fue preguntarnos qué estaba pasando con la experiencia de ser mujer en Ciudad de México, a evitarla y moverse en contexto pandémico, ¿no? Cómo la pandemia afectó o no afectó las actividades cotidianas que realizábamos siendo mujer en el país, en México, ¿no? Entonces, un poco contarles, pues, justo cómo es nuestra aproximación a los proyectos en la plataforma, ¿no? Siempre partimos de entender un poco, pues, sí, el contexto a nivel nacional, qué datos estadísticos sociodemográficos existen para tener una radiografía, pues, de las necesidades diferenciadas de mujeres, ¿no? Entonces empezamos, pues, justo a analizar cuál era la principal ocupación de las mujeres y vimos que la mayoría justo se dedica al sector terciario, trabaja en la informalidad, el uso del tiempo, ¿no? Dedicamos más tiempo justo al cuidado de las personas, eso significa que tenemos menos tiempo para nosotras, y en cuestión de pandemia, pues, qué resaltaba eso, ¿no? También sabemos un poco, por todos los análisis que se han hecho ya de esfuerzo de distintas personas que están trabajando en el enfoque feminista, en la movilidad, que justo nuestro principal modo de transporte en México, al menos, es el transporte público, y caminamos, y esto lo hacemos casi siempre acompañadas o cargando objetos, ¿no? Que es el famoso concepto de movilidad, el cuidado acuñado por Madariaga. Y, bueno, qué pasa también con las condiciones de nuestra vivienda y nuestro entorno, ¿no? Entonces vemos un poco que, pues, hay un alto porcentaje de viviendas con jefas femeninas, o sea, que las mujeres son jefas de hogar, que, pues, tienen carencias, ¿no?, de habitabilidad, o sea, se consideran que están en situación de vulnerabilidad. Y también en el sentido de la percepción de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa con, cómo percibimos nuestra calle, nuestro espacio público? Entonces vemos que el lugar que nos da más miedo a las mujeres a nivel nacional es los cajeros, después la calle, después el transporte. Entonces, un poco teniendo esta gran radiografía a nivel nacional, dijimos, vale, entonces, ¿cómo empezar a responderlo más también, hilando todas estas reflexiones teóricas, ¿no? Desde la geografía feminista latinoamericana, desde el urbanismo con perspectiva de género y urbanismo feminista, y desde el enfoque de la exclusión social urbana, las desigualdades espaciales. Y entonces vemos que se ha reflexionado mucho sobre la categoría inmovilidad, ¿no? Entonces queríamos comprender un poco más qué nos permite este concepto para justo, pues, aproximarnos a estas preguntas que nos hacíamos nosotras, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, desde la geografía feminista latinoamericana, y el urbanismo con perspectiva de género, se analiza este concepto vinculado a la interseccionalidad, ¿no? Que justo hoy en la mañana tuvimos, hubo la ponencia magistral de la doctora María Rodó, que, pues, nos ayuda a entender que, pues, hay muchas desigualdades mutuamente constituidas, ¿no? No solamente somos, vivimos experiencias de desigualdad por ser mujer, sino por qué edad tienes, en qué barrio vives, qué sueldo percibes, ¿no? Etcétera. O sea, son mutuamente constituidas. Y también un poco nos ayudan a teorizar, las feministas plantean un poco entender, no solamente la movilidad, o sea, tener más movilidad significa necesariamente que eres más libre, ¿no? Sino de repente también empezar a entender cómo, por ejemplo, hay que valorizar el permanecer en un lugar, ¿no? Tener una vivienda, tener arraigo al barrio. Entonces nos plantean todas estas cuestiones. Y, por ejemplo, la geógrafa feminista Susan Hanson nos plantea que un poco hay que ir más allá de esto y entender justo mejor el contexto, ¿no? Las condiciones socioespaciales de cada barrio. Y en esta misma línea, Paula Soto, acá presente, justo nos plantea que, por ejemplo, esta categoría de inmovilidad nos debe las situaciones de habitabilidad en nuestras casas, en nuestros barrios, las ausencias de servicios básicos y violencias de género, pues, situadas, ¿no? Y, por ejemplo, el enfoque social urbana, o sea, esta categoría de inmovilidad es un enfoque adecuado, por ejemplo, para comprender la insatisfacción, los deseos y la percepción de los viajes de las mujeres, ¿no? Entonces, con estas reflexiones teóricas que estamos, pues, comprendiendo, integrando a nuestro trabajo, planteamos esta matriz, que es nuestra, la llamamos así, matriz multidimensional de urbanismo género consciente, que es nuestra brújula de aproximación a todos los proyectos, que lo planteamos como un instrumento de evaluación del entorno urbano, desde indicadores de percepción ciudadanas, y que situamos a los cuidados como el centro de todas las decisiones urbanas, ¿no? Y esta matriz la componemos con integrar estos ejes de interseccionalidad, planteamos dimensiones para la vida cotidiana, que tienen que ser tanto de redistribución como de reconocimiento, basados un poco en la justicia género de Nancy Fraser, y proponemos un, que se garanticen ciertos indicadores urbanos siempre para, pues, una vida digna, ¿no? Que son vivienda, movilidad de infraestructuras, espacios públicos, equipamiento, sostenibilidad y seguridad. Entonces, a partir de estas reflexiones, es como justo llegamos a este instrumento o a esta herramienta, en un contexto justo pandémico, y diseñamos esta bitácora de inmovilidad, que mi compañera Linda les va a contar un poco cómo fue la experiencia, pero un poco en general les cuento. La lanzamos por redes, en nuestras plataformas, es un ejercicio abierto, de hecho cualquiera la puede contestar todavía, porque, pues, seguimos todavía en contexto pandémico, y yo creo que nuestra normalidad va a ser muy distinta ahora, entonces, adelante, cualquier mujer que quiera contestarla. Y Linda les va a platicar un poco justo de los testimonios que hemos recibido, que hasta ahora tenemos 30 mujeres, y de todo el territorio. Y un poco les va a contar qué datos incluimos en la bitácora. Adelante, Linda, tú me vas diciendo. Sí, gracias, buenas tardes a todas. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Es que ya estos audífonos están casi despidiéndose de esa existencia. Como lo comentaba... Qué linda. Gracias. Como lo comentaba Coyani, la bitácora de la inmovilidad se aplicó a través de un muestreo de bola de nieve, a través de nuestras conocidas, ante la imposibilidad de ir directamente a campo, por las restricciones de movilidad, ¿no?, sujetas a los semáforos epidemiológicos y epidemiológicos. ¿Puede ser la siguiente, Aco? Hay testimonios de mujeres habitantes de 12 ciudades de México, en un rango de edad entre 22 y 58 años, con diferentes profesiones y ocupaciones, pero en general todas están bien vinculadas o conocen bien los temas urbanos, ¿no? Sobre todo por este muestreo de bola de nieve que lo hicimos con conocidas, ¿no? Como lo pueden ver también en esta diapositiva. La que viene, por favor. La que sigue, por favor. Con respecto a la pregunta, fueron pocas preguntas, pero todas tienen bastante información que podemos seguir analizando. La primera tiene que ver con el si se pudieron quedar en casa en todo el tiempo, ¿no? Considerando que esta bitácora se implementó a principios de las restricciones de movilidad, la mayoría nos contestó que 64% respondió que no se puede quedar en la mayoría, no se pudo quedar en su casa la mayoría del tiempo, un 36% respondió que sí. De los motivos que tuvieron para salir a calle fueron comprar despensa, comida propia para familiares, cuidar a familiares mayores, por el trabajo remunerado también, consultas médicas, bancos, trámites, pagos de servicio, y algunas también para hacer ejercicio, salir a correr, ¿no? El modo de transporte que ellos utilizaron principalmente y que sí está, pues coincide con el modo de transporte que ocupaban las mujeres, es caminar en primer lugar, seguido por el taxi por aplicación, estilo Uber, se me ocurre únicamente Uber, la bicicleta también que incrementó su uso durante la pandemia, ¿no? El auto propio también, y el transporte público que vuelve a quedar, bueno, no que vuelve a quedar, pero que se traslada a un quinto lugar, ¿no? Y sobre todo es, no está entre los primeros, a pesar de que sí es de los modos de transporte que ocupan malas mujeres, caminar y el transporte público, pero durante la contingencia, pues también se convirtió en un centro que, en un aspecto que les ocasionaba un poco de miedo por el contagio, ¿no? Al ser un espacio bastante concurrido. La siguiente, ¿no? Con respecto a la pregunta de cómo se sintieron durante el recorrido, tenemos testimonios polarizados, ¿no? Están desde las que se sintieron seguras, tranquilas, sobre todo porque había menos ruidos, hay menos autos, hay menos contaminación, seguras porque, bueno, claro, si van acompañadas, también dependiendo, y eso también es importante con respecto a lo que comenta Laura en su presentación, en lo que ya comentó Coyani, dependiendo del lugar en donde estamos, ¿no? No se vive igual la ciudad, no se habita igual la ciudad ni en el centro ni en la periferia. La zona céntrica cuenta con mayor iluminación, con mayores servicios urbanos que en la periferia, pero también, si bien se sentían contentas y tranquilas, había muchas que se sentían inseguras, que limitaron sus desplazamientos, que sus desplazamientos empezaron a ser poco independientes porque ante el vaciamiento de las calles, pues se generaba una sensación o incrementaba la sensación de inseguridad, ¿no? Al no haber tanta gente en la calle, no haber ojos que te estén observando, que puedas tú recurrir a ellos en caso de algún incidente, eso también ocasionaba que sintieran una mayor inseguridad en la calle, también este dependía del modo de transporte, en el automóvil se sentían un poquito más seguras, se sentían acompañadas, en tanto que bici y caminando se sentían un poco más temerosas por la dinámica de la calle, porque hay menos gente e incluso porque el rostro no se ve por completo, ¿no? Por el uso de la mascarilla y también porque hay menos presencia de la gente en la calle, ¿no? Un factor que sí influye en la sensación, la percepción que tenemos de seguridad. Lo mismo, como comentábamos hace ratito, el miedo al transporte público de lugares muy llenos, ¿no? Otras mujeres también contestaban que se sentían frustradas porque no podían hacer sus recorridos de manera habitual ni en sus modos habituales. Pero por otro lado, también teníamos un factor que ha sido muy relevante, incluso lo hemos visto en nuestras ciudades, que ha sido el tema de las velocidades, ¿no? Como hay menos vehículos en las calles, entonces hay mayor, bueno, se presta para que tengan, para que vayan más rápido y eso ha sido un factor que sí influye en las mujeres que se están moviendo en bicicleta o que están caminando, Tienen que estar doblemente alertas en sus trayectos. Con respecto a lo que extrañan ellas de sus recorridos que hacían antes de la contingencia, también, ¿no? Están polarizados los testimonios, ¿no? Por un lado, es caminar para practicar con las personas, salir sin motivo, salir de noche, ir acompañada, la presencia de las personas, en las calles, interactuar con ellas, la independencia también de sus viajes, los sonidos, los aromas de la calle, las actividades que cotidianamente hacían que nos daban seguridad, pero también seguridad ontológica, no era lo que nos mantenía también cotidianamente. Pero también, si bien tenemos esta parte en donde sí se anhelan ciertos espacios precontingencia, también tenemos otros testimonios, por ejemplo, el de Natalia, de 22 años, ¿no? Que ella dice, vivo en una periferia, la mayoría de mis recorridos son muy largos y difíciles, básicamente no extraño nada, ¿no? Porque hay una posibilidad de quedarse a trabajar o a estudiar desde casa, ¿no? Entonces, esos desplazamientos que le toman desde 60 minutos en adelante, pues hacen que sus experiencias de viaje no sean placenteras, ni cómodas tampoco. Cuatro minutos. Sí. Acelero. Con respecto a esta pregunta, se analizó a partir de las dimensiones que comentó a Coyani y de la matriz de género consciente con respecto a las dimensiones de espacios públicos, equipamientos y servicios urbanos, seguridad interseccional y movilidad de infraestructuras. Rapidísimo comento, por ejemplo, en tema de movilidad de infraestructuras, ellas propondrían más espacios para caminar con sana distancia, cosas que ya se sabían en los escenarios previos a la contingencia, pero ahora que se confirman aún más, incluso ya podemos nombrarlo como necesario. Los cruces viales seguros, más calles pertonales, ¿por qué? Porque las mujeres caminamos más, la mejora de las banquetas, las calles compartidas, mejor iluminación, transporte seguro, pensar en trayectos de mujeres, también que necesitamos paradas constantes para una mayor cercanía con nuestros hogares, una mayor inversión en transporte público, infraestructura ciclista, también que esté conectada, las ciclovías, en unas ciudades, en México, creo que también en el mundo, han implementado ciclovías permanentes, apelan a que sean ya permanentes, no solamente emergentes, sino que ya transiten a lo permanente, también la restricción vehicular en ciudades pequeñas, y este tema que lo mencionamos hace ratito, la gestión de la velocidad, reducción obligatoria de velocidades automóviles en vías primarias. En cuanto a los espacios públicos, también proponen espacios públicos recreativos, agradables, más iluminados, implementen el arbolado, espacios de convivencia y encuentro, que no solamente sean los parques, lo que mencionaba Collán, y no las calles, no solamente como un espacio para llegar de un punto a otro, sino para permanecer. Adecuaciones también al espacio público, no únicamente zonas céntricas, sino que esa dotación de servicios y equipamiento sea de manera equitativa en todas nuestras ciudades, también que se regulen las entradas a las cocheras, los postes de luz, y todas las cosas que estorban en los peatones y que también documenta Laura en su investigación, en Costa Rica, por ejemplo. En términos de equipamiento y servicio humano, los destinos y las actividades que ya no dependan del consumo, también que no normalicemos lo que antes nos hacía infeliz. Por ejemplo, también en términos de seguridad interseccional, más seguridad en las calles, en el espacio público, en zonas de potencial acoso y violencia. En el transporte público se replican las condiciones de violencia, opresión a las mujeres con o sin pandemia, comenzar a identificar las situaciones de violencia, nombrarlas, hacer algo para mejorar nuestra vida, y ser libres. La siguiente. Y solamente leo de forma muy rápida dos testimonios que nos compartieron con respecto a esta pregunta. Ampliación de banquetas, comenta Belém, de 32 años que reside en Puebla. Ciclovías permanentes y temporales, inversión en transporte público, la reducción obligatoria de velocidades, espacios públicos, recreativos, incrementar el arbolado. Este también punto que se nos hizo muy interesante y necesario, fortalecer lazos vecinales con actividades que ayuden a conocer a vecinos y nuestras colonias, no focalizados en prevención del delito para evitar el COVID, que si bien es importante, que no sea solo el temor lo que motive la organización social, sino el bienestar que nos debemos, el derecho a covitar plenamente el espacio público. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo o si no. Un minuto, Acoyani, por favor. Gracias, Paula. Sí, nada más justo contarles otra vez e invitarlas como es un ejercicio abierto, pues seguimos reflexionando sobre los aprendizajes y desafíos que nos plantean las ciudades, ¿no? Pero a grosso modo un poco justo que nos dice esta bitácora y los testimonios de las distintas mujeres que hay que atender las necesidades de la pandemia de forma territorial, ¿no? Situada. Que el territorio aún no reconoce todos los roles de las mujeres y nos fragmenta nuestra experiencia urbana diaria. Que hay que modificar la escala de análisis, ¿no? Que hay que ver más a nivel de barrio, a nivel de manzana, hay que conocer las necesidades específicas de cada vivienda, el nivel de renta que tenemos todos, ¿no? Y ampliar un poco también nuestra muestra, eso sí, a mujeres de distinta clase social, ocupación, a trabajadoras domésticas, a trabajadoras de la limpia pública que pues no han podido quedarse en casa, ¿no? Justo por su ocupación. Y vemos un poco reflexionando sobre la categoría en movilidad que creemos que sí es un enfoque para comprender mejor la movilidad, ¿no? El permanecer es decisión propia o una imposición y que es una categoría que nos permite también comprender las espacialidades, ¿no? De los cuidados. Y como desafíos urbanos, pues un poco también retomando justo lo que nos decían las chicas en sus propuestas, ¿no? Que no quieren llamar a la ciudad al aire libre solo para el consumo, ¿no? No quieren nada más que por ejemplo de repente haya aquí en Ciudad de México ha habido mucha ampliación de banquetas de restaurantes, ¿no? Que se toman la calle pero para el consumo. Entonces de repente pensar eso, ¿no? Queremos eso en nuestra ciudad. Por ejemplo, los baños y los baños de los parques están cerrados. Los parques están cerrados, están bardeados. ¿Cómo es eso, ¿no? Y cómo los restaurantes están abiertos. Entonces, bueno, esta es una conversación que sigue. Las invitamos, si gustan las que están acá, a mandarnos la bitácora y bueno, sigamos charlando. Gracias. Súper, muchas gracias a Coyan y Linda. Hay varias personas ya que nos están viendo que han pedido el link para llenar la bitácora si es que podríamos ver la posibilidad de proyectarlo. De todas maneras, yo voy a tomar los correos de estas personas para pasárselos a ustedes. También quiero hacerle la invitación a las personas que nos están viendo y que puedan mandar sus preguntas porque estamos aquí deseosas de al final poder conversar un poco más con ustedes. La tercera ponencia es de Ana Karen Jiménez Aguilar. Ella es doctorante en Ciencias Sociales y Humanísticas por el CESMECA en la UNICACH en la línea de investigación Culturas Urbanas y Alteridades. Participó en el segundo Seminar Internacional Jóvenes y Espacio Público en la UNAM y cursó el diplomado Repensándonos desde la Economía Feminista Emancipatoria por el CESMECA UNICACH y el Grupo de Trabajo de CLACSO. La ponencia que nos presenta Ana Karen es Ante el confinamiento reflexiones en torno a las relaciones de inmovilidad de las mujeres en el espacio público. Muchas gracias, Ana Karen. Bueno, primero agradecer este espacio para las y los organizadores y segundo confesar que estoy aprendiendo muchísimo con las ponencias anteriores de las compañeras. Yo no tengo como tal una formación en urbanismo, sin embargo, estas reflexiones que a continuación presento creo que se dieron precisamente en la coyuntura del confinamiento, pero al mismo tiempo dislocando estos temores de abordar estas temáticas desde mi propia formación y anunciándome también desde digamos un sur sureste de México que también está abierta al campo de estas reflexiones de la inmovilidad y de la movilidad y el espacio público. Entonces, a continuación presento. En sí está lo que presento ahora es una discusión de la movilidad urbana a partir de diversas experiencias de mujeres durante el confinamiento. La pregunta central que me interesa es cómo las mujeres nos estamos relacionando con la inmovilidad en el espacio público durante el confinamiento y lo presento a partir de tres momentos. El primero, la importancia de la movilidad para las mujeres en el espacio público. El segundo, detectar aquellas relaciones espaciales que reproducen una relación de inmovilidad para las mujeres durante el confinamiento y el tercero, qué oportunidades y o potencias se vislumbran para gestionar otras relaciones de movilidades en el espacio público ante la coyuntura del confinamiento. Bueno, el confinamiento creo que a manera de reflexión es un proceso que todavía estamos viviendo, no es algo que esté ya concluido, no es algo que tenga un final, creo que se vive y se experimenta diferencialmente y un poco en México en algunos momentos hubieron, en algunos lugares hubieron toque de queda, en otros lugares no se vivió de una manera del confinamiento como en los hogares, otros en los trabajos, es decir, vino a replantear muchos esquemas de nuestra vida cotidiana y se afianció el confinamiento como una política también de los estados, entonces sería bastante interesante cuestionar cómo se ha vivido el confinamiento desde estas agendas de los estados porque bueno, cada estado enfrentó la pandemia o sigue enfrentando la pandemia a partir de sus propias estructuras, a partir de sus propias historicidades inclusive, y aquí digo un año y contando y creo que este confinamiento derivado de la pandemia vino precisamente a revelar la existencia de nuestras vidas, a reevaluar o a cuestionar este aparato económico de nuestras sociedades, un aparato que tiene que ver también con estas ideas o valores de la libertad, del deseo, del consumo, pero algo que también creo que colocó la sensibilidad de las sociedades fue precisamente la muerte y la vida, es decir, estamos sin caer en esta idea fatalista, pero han fallecido personas, hemos perdido a personas y bueno, en un principio la doctora Paula pues mencionó esto y creo que es algo que no debemos de perder de vista en los análisis, es decir, estas reflexiones también nos sitúan en un momento de nuestras existencias que nos hacen colocar nuestras propias narraciones y discursos frente a lo que puede representar para cada una de nosotras la muerte y la vida, ¿no? Asimismo también me parece que hubo un planteamiento del contagio y hubo una serie de discursos ahí que se fue articulando sobre este discurso de salud, ¿no? El contagio, evitar el contacto, evitar los encuentros y de alguna manera ciertas incertidumbres también se fueron formando a raíz del confinamiento. Sin embargo, la vida sigue, es decir, el mundo no se iba a detener entre comillas o el mundo o algunos iban a parar pero no todos y es aquí en donde se implican ciertas categorías y realidades que tienen que ver con las relaciones de inmovilidad. Muchas de nuestras compañeras ya han mencionado los trabajos de cuidado que tienen que ver con esta división sexual del trabajo, esta lógica de producción, reproducción, el aspecto intergeneracional que bueno, para mí esto es algo que me acaece demasiado porque regularmente hay una discursividad más evidente o más protagónica de mujeres por decirlo así que tienen ciertas posibilidades de enunciación ya sean plataformas como redes sociales pero ¿qué sucede con aquellas que no tienen tal vez este conocimiento o esta alfabetización digital y que tiene que ver precisamente con esta brecha intergeneracional? Asimismo, el cuerpo, ver la ciudad, los espacios como este cuerpo, este atravesar de nosotras, de nuestras vivencias con la misma ciudad la clase social, la raza, la etnia, todas estas violencias estructurales pero también estas violencias de la percepción que nos van atravesando constantemente en la vida cotidiana. Y bien, la importancia de la movilidad para las mujeres en el espacio público. Esto es como de manera muy esquemática igual las compañeras anteriormente han tocado estos puntos, la movilidad visto como lo masculino, el poder, el progreso, los flujos, la producción, se inscribe en el espacio público la inmovilidad como lo femenino con esta lógica de reproducción y se inscribe en el espacio privado doméstico. Es decir, hay una genealogía, hay una dimensión ontológica sobre la historización de movilidad y movilidad en el espacio público. Y esta idea del espacio público como esta democratización del espacio vista desde el Estado, que tiene que ver con derechos, que tiene que ver con ciudadanos. Pero bueno, también aquí salta la pregunta y creo que el confinamiento también vino a poner más en evidencia estas desigualdades. ¿Quiénes son ciudadanos y quiénes no? ¿O quiénes son ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? De igual manera, esta dialéctica de poder del espacio público, las reglas del juego que están permitidas y otras tantas que se hacen a partir de las necesidades y de la invención de las y los otros cuerpos que se ponen en el juego del espacio público ante el confinamiento. Y el carácter del espacio material y de la cuestión simbólica desde los artefactos, desde los objetos, por ejemplo, las compañeras en la anterior ponencia mencionaban el transporte público, el alumbramiento, las banquetas, etcétera. También todo eso tiene que ver con esta capacidad que se ha implementado de alguna manera como el proceder, pero que hemos descubierto que no necesariamente es así, de la movilidad y de la inmovilidad. La metodología que, digamos, estoy experimentando ciertamente es un acercamiento y no es como algo que tenga este rigor metodológico que regularmente se nos exige. son narrativas de alguna manera registradas o haciendo un rastreo Twitter, Facebook, Whatsapp de opiniones y de experiencias de mujeres que han reflexionado y han compartido cómo ha sido estas experiencias del traslado de sus trabajos, de las clases virtuales, de que sus hijos y hijas ya no están en la escuela y tienen que estar en el hogar, de que se han quedado sin empleo, de tener que hacer este soporte emocional y de contención en la familia y de alguna manera caracterizarlo para profundizar el análisis, ¿no? Entonces, en ese campo saltan algunas reflexiones en cómo se están significando, también retomar los trabajos que no son nuevos, es decir, ya se han discutido estas reflexiones, pero de alguna manera la pandemia también nos permite hacer relecturas como los patrones de desplazamiento con perspectiva de género de la doctora Paula Soto y al mismo tiempo relacionar las categorías imbricadas en su complejidad, que bien, ya lo habían señalado al principio, las implicaciones con la clase, con la clase, perdón, raza, etnia y bueno, aquí desde un aspecto cultural también, cómo podemos ver que hay todavía procesos residuales antes, durante el confinamiento, la pandemia, cómo hay procesos dominantes y emergentes ante toda esta situación de vivir las relaciones de movilidad e inmovilidad. Y bueno, respecto a estas relaciones espaciales que reproducen una relación de inmovilidad para las mujeres durante el confinamiento, yo de manera muy general, como una panorámica, recuperé tres aspectos generales que tienen que ver con el Estado, con las políticas que implementaron a partir de que inició el confinamiento. Primeramente, la zona a distancia, esta jornada nacional de zona a distancia y bueno, estas gráficas corresponden precisamente a ese programa y si podemos ver acá hay un discurso de higienización pero al mismo tiempo un discurso de seguridad y de percepción de seguridad que no solamente tiene que ver con estas violencias sino también ya está como un ejer articulador la seguridad de no contagiarse pues para no morir o para no padecer el COVID-19 con todas estas características o estas secuelas de la enfermedad. Al mismo tiempo se implementó el semáforo, esta suspensión de clases escolares, ritmos distintos o jornadas laborales en casa y a partir de esta jerarquía rojo, naranja, amarillo y verde y bueno, cómo ha operado también este semáforo de COVID-19 en cada estado de la república de alguna manera también ha permeado de las relaciones de movilidad de las mujeres pues es muy interesante que bueno, yo reflexionaba y pensaba yo soy de Chiapas ¿no? Entonces durante casi la mayoría del confinamiento hasta el momento nos hemos localizado en amarillo o verde y sé que tiene que ver mucho con nuestra población y sé que tiene que ver también con esta con esta proceso de desarrollo social que digamos somos considerados como un estado con muy bajo desarrollo social a diferencia de otros estados pero en este sentido creo que hay una relación de estas agendas del estado y de estas estrategias y tácticas que tienen que ver con la producción de turismo con una economía que más o menos tenga que ser sustentable ante este enfrentamiento de la pandemia y de alguna manera toda esta agenda estatal toda esta agenda nacional va a ir forjando también y recayendo de manera al menos en Chiapas colocando estrategias a nivel municipal y va generando también el discurso también nos está atravesando a nosotras aquí en el estado pero si hay una diferenciación a diferencia de por ejemplo la Ciudad de México no sé si hay creo que hay una brecha también de la lógica y de cómo operan estas políticas de confinamiento y sus estrategias a partir de estos estados y en específico de la llamada semaforización respecto al espacio público 4 minutos el transporte mercados plaza bueno aquí básicamente lo que mencionaba el toque de queda los mercados los parques y plazas cerrados esta percepción de control y seguridad en el transporte público y bueno tiene que ver recuperando un breve pocos narraciones la pandemia está llevando a personas es decir estamos viendo estas implicaciones del trabajo del ambulantaje que no son problemáticas nuevas esto se viene arrastrando pero de alguna manera se está releyendo y está incorporando otras desigualdades que también las mujeres más empobrecidas más precarizadas las llamadas nenis por ejemplo es decir están saltando procesos culturales prácticas en el espacio público que están redefiniendo también cómo estamos conceptualizando el espacio público lo que sucedió también desafortunadamente la muerte de esta mujer migrante hasta donde también el espacio público visto desde el ocio visto desde el entretenimiento visto visto también de este deseo de convivir en la calle también tiene otras implicaciones de políticas restrictivas de movilidad e inmovilidad y bueno lo que mencionaba es importante marcar estos contrastes desde la cotidianidad y como se mencionaba anteriormente estas desigualdades si se viven en las mujeres pero también entre las mujeres y un ejemplo muy próximo a mi experiencia a pesar del confinamiento aquí en Tuxla Gutiérrez se dio la primera marcha feminista con la integración del bloque negro yo sé que eso es algo ya acostumbrado tal vez en la ciudad de México pero al menos en Tuxla Gutiérrez Chiapas no y creo que no que no es accidental que se diera precisamente en la coyuntura de la pandemia y el confinamiento y a raíz de la muerte de Mariana y bueno de esta manera concluyo agradezco a todas y creo que mis reflexiones finales es qué vamos a hacer en el encuentro en el reencuentro cuáles son esos límites de estas de estas relaciones de inmovilidad que ya hemos estado superando cuál ha sido la imposibilidad o la posibilidad los horizontes a seguir y tal vez en este rigor metodológico también cuestionar bajo esta lógica del algoritmo cuáles siguen siendo estas narrativas dominantes muchas gracias muchas gracias Ana Karen ponerlo a nivel de la escala estatal también ayuda a ver cómo territorialmente cada una de estas políticas tiene procesos de diferenciación fuertes finalmente la última presentación es la mía yo soy Paula Soto Villagran soy investigadora del departamento de sociología de la UAM de Iztapalapa soy jefa del área de investigación espacios y sociedad y actualmente me encuentro coordinando un proyecto que se llama una mirada de género interseccional a las prácticas de movilidad cotidiana de hombres y mujeres de la Ciudad de México aporta la construcción de ciudades inclusivas y cuidadoras que fue financiado que es financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología es un proyecto que partió con la pandemia por lo tanto ha tenido que reajustarse fuertemente fuertemente y es un equipo muy bonito de jóvenes investigadoras que han incorporado la reflexión sobre la movilidad bueno la ponencia que voy a presentar se denomina observando la inmovilidad de mujeres durante el confinamiento por COVID-19 yo creo que podríamos puntualizar como estos puntos como de partida que los efectos sobre la salud la economía los viajes sobre las interacciones sociales y casi cualquier ámbito de la vida imaginada ha sido trastocada por la pandemia mundial de COVID-19 y no cabe la duda de que estamos viviendo de hecho procesos profundos de crisis y de cambios que ni siquiera logramos avizorar de cómo van a desencadenarse efectivamente la pandemia del COVID-19 y sobre todo las medidas de prevención del contagio combinan diferentes factores que afectan de manera diferencial a hombres y mujeres en toda la sociedad pero también el COVID-19 ha permitido una comprensión mucho más profunda de las escalas de esta idea de las escalas como fijas que en Balea no eran tan fijas y la vinculación entre lo global y lo local pero sobre todo en estas dimensiones multiestalares que tienen que ver con los fenómenos globales como la pandemia pero al mismo tiempo una geografía muy cercana que tiene que ver con los cuerpos la pandemia afectó todas las formas de movilidad imaginada y es necesario repensar sobre todo yo creo que aquello que damos por sentado aquello que hemos naturalizado de tal forma que pareciera ser que se daba por hecho yo creo que las dimensiones del cuerpo de la casa de los espacios públicos de manera interescalar es una de las miradas que yo me interesa investigar el objetivo de este proyecto de esta parte del proyecto fue observar la relación entre movilidad y movilidad durante el confinamiento por COVID-19 mujeres de la Ciudad de México y específicamente buscó reconstruir la cotidianidad y su espacio temporalidad durante la pandemia a partir de las experiencias de mujeres comprender también la cotidianidad de la inmovilidad como una práctica encarnada creativa y al mismo tiempo inscrita dentro de relaciones de poder las aproximaciones metodológicas como este proyecto estaba pensado desde la lógica de la posibilidad de movernos como investigadores y como sujetos de investigación ha sido un desafío profundo en términos metodológicos que ha acrecentado con la idea del encierro de las relaciones mediadas por las tecnologías y las diferencias en cómo las mujeres lo estaban viviendo entonces que decidí trabajar con una técnica de investigación muy utilizada para estudiar las movilidades tradicionales la movilidad asociada a los desplazamientos pero que me parece que permite pensar de otra forma la inmovilidad que es el diario de actividades cotidianas durante un periodo esta técnica presentó varias cuestiones interesantes porque nos ayudó a entender cómo las prácticas del confinamiento tienen significados representaciones y sobre todo tiene vínculos emocionales puede ser utilizada para distintos propósitos la técnica es muy maleable y fluida por lo tanto contribuye y yo creo que lo que ayudó también fue que en el diario se incorporó por cada día ya les voy a contar cómo se hacía un apartado que incluía una reflexión personal sentada en las emociones que podía ser como un diario emocional mala parte casi esa parte se puede interpretar de manera separada de las actividades cotidianas y además el uso diario de fotografías significativas para ese día en este diario participaron 15 mujeres en la construcción de estos diarios fueron mujeres de diferentes edades el rango de edad va entre 23 y 72 años con múltiples actividades mujeres sin trabajo mujeres trabajadoras estudiantes mujeres amas de casa y otra característica que tuvieron los diarios es que formaban distintos tipos de familia o distintas formas de organización familiar tradicionales nuclear tradicional extendida hermanos viviendo solos hogares conformados por amigos entre otros el protocolo del diario tenía tres partes que era una primera parte donde se describían las actividades las personas las mujeres participaron por siete días por quince días o por veintiún días dependiendo de las posibilidades que cada una tenía y para las mujeres que no tenían computadoras y que no era posible enviar el diario algunas lo escribieron y otras también lo llenaron a través de sus celulares en un formato digital por lo tanto se varió los mecanismos para poder llegar a las distintas realidades de las mujeres los puntos de partida a nivel teórico yo creo que por una parte nadie podría cuestionar que la pandemia tiene y es un fenómeno de movilidad en términos físicos la movilidad ha servido para que el virus se expanda los cuerpos han sido el vehículo del movimiento y por lo tanto el vehículo de la expansión del virus y sigue siendo el vehículo de contagio del virus a medida que se extendió globalmente la pandemia cuerpo a cuerpo el virus nos mostró como yo creo que estructuras muy abstractas como la globalización como la economía como los sistemas de transporte en realidad no eran más que sistemas hechos por y a través del cuerpo en todos los países y en todas las ciudades además se generó una geopolítica del virus es decir lugares donde hay más y hasta el día de hoy estamos viendo esta semaforización que hacía referencia Ana Karen de distintos lugares dependiendo de las condiciones físico-sanitarias pero también de cómo se ha ido expandiendo el virus y por otra parte la estrategia de prevención es decir por una parte cómo se da el virus cómo se expande pero al mismo tiempo cómo se trata ha tenido que ver con un fenómeno de movilidad en la medida que el llamado a quedarse en casa ha significado de manera diferencial y es significado de manera diferencial dependiendo de las posiciones y la experiencia de cada persona pero el confinamiento yo creo que vuelve a pensar las dimensiones de género de esta inmovilidad que ha sido tan fundamental para pensar las relaciones de género ¿por qué es la inmovilidad o por qué la inmovilidad tiene una perspectiva feminista? yo creo que en primer lugar como lo ha planteado algunos teóricos de la movilidad como Tim Creswell hay una política de movilidad y aquí no podemos negar que esta política de movilidad se expresa en personas que se mueven en relaciones en las formas y cómo se relacionan las personas con el movimiento quién puede moverse quién no quién está obligado a moverse y por lo tanto quién elige cuándo y cómo moverse por lo tanto hay una política de la movilidad que es fundamental para entender los efectos de este virus pero sobre todo asociándolo sobre todo a los regímenes de género porque el confinamiento una palabra tan usada a partir de la pandemia no tiene nada de nuevo para la vida de las mujeres el confinamiento territorial ha sido una de las figuras de exclusión de los espacios públicos de las mujeres que ha definido los códigos que ha definido comportamientos que ha definido los significados de la feminidad y que están asociadas fundamentalmente a experiencias restringidas de movilidad y que ha limitado fundamentalmente su capital espacial por otra parte la inmovilidad también ha tendido a analizar los desplazamientos físicos pero también los desplazamientos virtuales y pone especial énfasis en la idea de la fijación es decir de la quietud y nos podríamos preguntar desde una perspectiva feminista hasta cuando seguimos considerando la movilidad como la norma es decir cómo parecer a ser que la inmovilidad es la norma pero esa norma está construida sobre una construcción muy masculina que es la idea de la movilidad como lo normal y en tercer lugar me parece que es importante que además de las escalas de barrio que las escalas urbanas es importante que la movilidad inevitablemente está asociada a una figura espacial a un espacio específico que tiene que ver con las casas y el hogar y por lo tanto esta idea fija del hogar esta idea acotada esta idea desvinculada de la ciudad nos revive la importancia de pensar cómo las casas que es el concepto que he utilizado en esta ocasión para trabajar la inmovilidad tiene no es no tiene nada que ver necesariamente con esto tan limitado tan contenido tan localizado sino que puede ser entendido de manera mucho más fluida de esta forma entonces los hallazgos de la investigación perfecto llegó justo en los momentos los hallazgos se pueden leer en tres líneas por una parte la noción de cuerpo restringido en segundo lugar la noción de casas expandidas y en tercer lugar las territorialidades múltiples desde la perspectiva del cuerpo sin duda una pieza clave es una pieza clave para comprender los efectos de la pandemia desde una mirada de género cada transformación que se ha vivido a nivel de la vida doméstica tiene un efecto en el cuerpo el cuerpo que es y ha sido una de las aportaciones fundamentales de la geografía feminista no tan solo como un espacio sino que también como un lugar que ha sido revivido desde los feminismos latinoamericanos como la idea del cuerpo territorio nos ayuda entonces a entender cómo se dan estas transformaciones del cuerpo hay una experiencia corporal exigida hasteada cansada que de alguna forma muestra que la experiencia del cuerpo es cultural en el caso de los diarios las tensiones el dolor el agotamiento el desgaste el sentido notorio del exceso de las tareas productivas va generando una serie de metáforas con las cuales las mujeres hablan de su propio cuerpo el cuerpo te pasa la cuenta el cuerpo no responde el cuerpo se acopla soy como una máquina que de alguna forma van mostrando las dificultades que se van resintiendo en el cuerpo y en ese sentido lo que a mí me hace ver la idea de la corporalidad es que se da una experiencia corporal reducida muchas veces no es solo estar fuera de lugar sino que el cuerpo está en ocasiones no es solo estar fuera de lugar sino que estar fuera del propio cuerpo esta idea como de desdoblarse ante las exigencias les voy a pasar mientras si quiere les voy mostrando algunos de los diarios y como las mujeres lo muestran muestran efectivamente que el cuerpo es situado es relacional es simbólico que el hecho de trabajar recrearse educar alimentar ejercitarse tratarse atender a la salud hace que las mujeres se sientan limitadas dentro de este espacio que se suponía que era el espacio femenino por eminencia que era la casa cuando aumenta el estrés pareciera ser que hay más sensibilidad respecto hacia los espacios hay una cierta irritabilidad por ejemplo que se toma cuando se toma conciencia de cómo son los espacios disponibles y eso hace que que haya una experiencia corporal muy tensionada efectivamente tiene que ver con las demandas del trabajo de cuidados pero también tiene que ver con el cansancio propio de una experiencia de encierro que ha sido demasiado extensiva hay algunas fotos que no hay ningún diario de las mujeres que participó que no muestre comida que no muestre los trastos sucios que no muestre la limpieza y el aseo como parte de esa cotidianidad desgastante en segundo lugar es interesante ver cómo las casas el cuerpo se ensambla en relación a la casa y a sus aspectos materiales y inmateriales y hable sobre todo una reflexión sobre la idea de los espacios domésticos como la educación de los niños de los adolescentes la convivencia con jóvenes el trabajo propiamente tal así como la recreación el descanso el apoyo psicológico han tenido y han recaído de pronto en esta vivienda a mí me parece que el concepto de vivienda deja fuera la experiencia inmaterial que tiene y por eso prefiero hablar de la casa porque las propias mujeres hablan de su casa el entorno doméstico es interesante porque cuando uno habla de casas se imaginan algo fijo inmutable y lo que ha mostrado yo diría que la experiencia del teletrabajo el cierre de las guarderías las mujeres que están fungiendo como maestras acompañantes psicólogas que han incrementado su trabajo de cuidados han mostrado cómo los espacios domésticos deben ser adecuados y adaptados esto que es tan novedoso para quienes no pasaban necesariamente en sus casas es una práctica muy utilizada por las mujeres desde tiempos bastante inmemoriales diría yo de hecho solo quiero citar a Edward Hall que por allá por los 70 en su trabajo clásico La dimensión oculta dice esto que puede ser un aspecto novedoso para quienes no están conectados con el espacio interior en realidad no sorprende a las amas de casa que constantemente están tratando de equilibrar la relación entre lugares cerrados caracteres fijos y la distribución de los muebles semifijos algunas adaptaciones de las que hemos podido documentar y las fotografías son sumamente evidentes adaptaciones en forma y en función por todas estas prácticas como de higienización de los hogares los cuales no estaban exentos de la posibilidad del contagio pero también cómo transformar el patio interior en una estética cómo la sala del comedor se transforma en una sala de clases cómo una habitación puede ser un gimnasio una huerta dentro de la casa incluso el centro de salud ya que era tan difícil ir y movilizarse traerlo al interior del hogar muestra la flexibilidad y la fluidez de los espacios dentro de la casa y finalmente las territorialidades múltiples que solo me voy a referir a que en realidad las movilidades cotidianas de las mujeres no han cambiado no han cambiado tanto se ha extendido la idea de lo doméstico pero todo lo que tiene que ver con las movilidades cotidianas asociadas a los viajes de cuidado no solo no han cambiado sino que en muchas ocasiones se han exacerbado y se han exacerbado fundamentalmente por los viajes de salud tuvimos el diario de una mujer que se contagió de COVID y como todos los arreglos familiares implicaron que su madre fuera la encargada de seguir sosteniendo la cotidianidad en términos de la gestión de la alimentación etcétera por lo tanto encontramos espacios híbridos transicionales aquí mostramos esta idea de cómo llamaba la atención por ejemplo el mercado cerrado al principio cuando era el lugar donde ellas compraban a cómo se ha ido reconstruyendo la cotidianidad con estas marcas en el suelo que van también haciendo un cuerpo público extendido con todas estas marcas esos mismos lugares que antes no querían que los hijos salieran por la peligrosidad del lugar hoy día se transforman en una extensión de las casas como patios por lo tanto los viajes de cuidado no solo han dejado de estar sino que es una ilusión la verdad creer que las personas hemos estado confinadas todas esas tareas se siguen haciendo y a excepción de ciertos arreglos de pareja donde es el hombre el que entre comillas se sacrifica por realizar las compras los viajes de cuidado han seguido siendo responsabilidad de las mujeres para cerrar tres ideas fuerzas sumamente importantes la idea de la casa como un lugar no puede ni debe seguir siendo pensada como algo fijo es interesante y profundizando cómo esta idea de los espacios se van extendiendo van cambiando y van ampliándose incluso a partir de las interacciones que se producen en segundo lugar necesidad de repensar el diseño evidentemente la gran conclusión urbanística es que hay que repensar el diseño de las casas pero yo digo que tuvo que pasar una pandemia para darnos cuenta que los espacios domésticos no cumplían ni satisfacen las necesidades de las mujeres que pasan la mayor parte del tiempo en esos lugares como pueden ser las amas de casa por lo tanto repensar desde una perspectiva feminista las casas es una obligación hoy en día y yo quiero terminar cerrando con yo como investigadora hice mi propio diario no podía dejar de pasar una experiencia que no era solo de mis informantes entre comillas sino que era mi propia experiencia yo hice mi diario y quiero compartirles también dos fotografías que las realicé con ocasión de una invitación del colectivo Habitando el Deseo donde participa Laura de dos fotografías que marcaron mi vida en pandemia y que son para mí sumamente como como representativas y muy similares a lo que han vivido las mujeres y eso es lo que llama la atención que pese a las diferencias ahora pasé muy rápido de las diferencias pero hay claramente la presencia de hijos o no que marcan esas diferencias que es la foto de mi hijo mirando al vacío con esa idea del tiempo la idea del tiempo detenido y de un futuro que no se pareciera ser que no se ve tan fácilmente y de cómo mi habitación y mi cama se transforma en un lugar de juego extendido para mi hijo así es que eso para cerrar muchas gracias ahora sí perfecto muchas gracias y nos vamos a ir a las preguntas a Coyani y a Linda les dejé los correos de las personas que nos han que nos han hecho la solicitud de de la bitácora si se las pueden hacer llegar o si quieren proyectar ahora en algún momento la página donde la pueden encontrar nos puede ayudar dicen los comentarios por favor compartan la bitácora muy interesante Coyani y Linda podrían explicar podrían explicar con mayor profundidad la metodología que implementaron voy a hacer las preguntas y después cada una se toma un tiempito para responder para Linda y a Coyani podrían explicar un poco más la matriz presentada y cómo se aplica en el momento de confinamiento dónde empieza aumentar la movilidad muchas gracias Leticia buenas tardes para Coyani y Linda cómo se integra el concepto de interseccionalidad y el llamado de Hanson a identificar los elementos contextuales mencionados al principio del instrumento que diseñaron o en la metodología utilizada Laura cómo podemos ayudar a una persona con alguna discapacidad sin vulnerar su autonomía qué sugieren las personas que participaron en tu investigación felicidades por tu trabajo el concepto de interseccional hola felicidades a todas las ponentes muy buena muestra quisiera saber cómo pensarían la movilización la protesta feminista dentro de la inmovilidad durante la pandemia así que si cada una se toma unos tres a cuatro minutitos para responder ¿quién quiere partir? bueno primero si quieren comento gracias a todos los interesados en la interesadas en la bitácora la pueden encontrar en nuestras redes o si gustan también si puedo proyectar pero nuestras redes estamos como urbanismo mujeres y ciudad en latinoamérica así nos encuentran en twitter facebook y nuestro correo es así urbanismo mujeres y ciudad en latinoamerica arroba gmail punto com gracias y la pregunta de la matriz de urbanismo género consciente es un ejercicio que hicimos justo buscando conceptualizar pues a partir de los referentes teóricos que nosotras nos interesa reflexionar justo el concepto de donde nace por qué urbanismo género consciente género consciente es un concepto que desarrolla la arquitecta chilena Liliana de Simón a partir de justo Nancy Fraser y Susan Hanson entonces a nosotros nos hace mucho sentido esto porque es los planteamientos justo de Nancy Fraser que son el reconocimiento y la redistribución que para nosotros es bien importante reconocer que justo las mujeres tenemos este rol de género impuesto pero qué hacemos con ello porque una cosa es reconocerlo pero cómo redistribuimos esto porque justo por esta categoría de género vimos distintas desigualdades entonces a la hora de materializarlo por ejemplo en un proyecto urbano pues hay que redistribuir estas desigualdades para no exacerbarlas para no aumentarlas entonces por eso integramos estos conceptos y Susan Hanson pues nos parece una referente pues muy buena siempre la recomendamos leer porque pues integra toda esta parte de la geografía la espacialidad la movilidad nos da entender a la movilidad desde otra mirada entonces la recomendamos leerla muchísimo y a partir de esto justo construimos esta matriz que es como un poco nuestra brújula para desde donde vamos mirando y ahí desarrollamos esta herramienta en particular para la pandemia pero pues son métodos que uno tiene que ir viendo dependiendo la escala del proyecto la intención no sé si Linda quieres agregar algo más por favor Sí, gracias con respecto a la metodología que nos preguntaban que cómo la llevamos a cabo bueno además de la generación de las preguntas que leímos ahorita en la presentación lo hicimos la puesta en marcha de la bitácora se echó a andar a través del muestreo de bola de nieve con nuestras conocidas con nuestras conocidas y también diríamos que si tienen ustedes alguna familiar alguna conocida que no tenga como comenta esta Ana Karen este conocimiento digital que no tenga acceso tampoco a redes que la compartan con ellas porque queremos ampliar más la muestra y sobre todo a personas de diferentes edades el rango que le hicimos fue de 22 a 58 años de edad pero estaría buenísimo también que se puedan aplicar a sus mamás a sus abuelitas para saber también cómo ellas están viviendo este confinamiento cómo ellas están viviendo también este confinamiento entonces pues serviría bastante y ya tomamos en consideración los correos que nos pusieron en el chat para mandárselas también muchas gracias Daya Coyani dicen excelente idea también de la bitácora por favor compartanla si es que ha tenido bastante éxito la idea de la bitácora ¿quién quiere seguir? Bueno Lau Sí muy muy en corto me preguntan cómo podemos ayudar a una persona con discapacidad sin lesionar su autonomía yo creo que de entrada preguntando si necesita nuestra ayuda o no porque a veces verdad creemos que por esta idea de satisfacción que hay al ayudar a otro anteponemos nuestro deseo de realizar alguna acción pues por estas personas y a veces ni siquiera se les pregunta eso es como lo primero que me cuentan llegan me cruzan la calle ni siquiera me preguntan si necesitaba cruzar o no o si quería cruzar o no de ahí en fuera yo creo que hay un tema de acercamiento o sea el problema es acá que muchas veces se huye el contacto se rehuye el contacto con la población con discapacidad por el miedo a meter la pata o a pensar que tienen una fragilidad mayor que la de cualquier otro cuerpo y en realidad lo que hay de fondo ahí es la negación de nuestra propia fragilidad entonces otras compas feministas con discapacidad nos hablan de reconocer la fragilidad también como una potencia como un lugar desde donde se construyen cosas desde donde se puede generar cercanías y también reflexiones sobre estos empires pero yo creo que una una tarea que tenemos de frente para la población con y sin discapacidad es reconocer nuestras prácticas capacitistas y esta esta reflexión es muy reciente se la vienen tratando de mover colectivas colectivos de personas con discapacidad y feminiscas como se han querido llamar en el sentido de identificar en los momentos en los que por ejemplo es muy recurrente hablar de ahora que estamos juntas ahora que si nos ven verdad y hacer estas acotaciones directamente a un sentido por encima de cualquier otro por ejemplo o verdad decir decían lo de la marcha al inicio de la presentación porque verdad para algunas compañeras realizar una marcha de ya media hora es una tarea verdad que les toma no solo un esfuerzo físico sino también en cómo llegan al lugar donde sale la marcha si hay posibilidades o no de movilizarse a estos lugares entonces también hay un reto ahí de pensarnos como movimiento que lucha por los derechos de las mujeres y de otras poblaciones verdad que tan excluyentes estamos construyendo nuestras propias formas de colectividad y hay un reto que yo creo que es importante y central con el de la comunidad sorda verdad creo que es uno de los sectores que más quedan por fuera porque pensamos que es una población que si no hay lengua de señas van a leer y eso es asumir desde nuestra corporeidad y desde nuestra forma de conocer el mundo el cómo esta población se acerca al conocimiento o a la comunicación en sí misma y eso hay que prestarle mucha atención yo celebro que este congreso haya tenido en sus conferencias magistrales la interprete de lengua de señas claro fue para lengua de señas mexicana y ahí es un congreso internacional y eso ya nos presenta otra complejidad porque resulta que cada país casi está con su lengua particular pero que también esa situación de que es cada país nos habla de esa situación que ha sido local para la comunidad sorda tener que generar sus propias señas para poder construir su comunicación pero lo dejaría por ahí nada más acérquense sin miedo pregunte si necesita o no ayuda y de qué manera pueden ayudarles gracias perfecto muchas gracias Laura Ana Karen alguna reflexión sobre la pregunta que nos hacían de cómo ven los movimientos feministas durante la pandemia tú hiciste referencia precisamente a esta marcha histórica que ha marcado sí yo creo que bueno partir de algo que me parece muy muy esencial de que constantemente como feministas tenemos que legitimar siempre nuestras luchas y creo que durante el confinamiento vino precisamente a revelar de que nuevamente tenemos que legitimar nuestras luchas ante el confinamiento y toda esta violencia que se incrementó en el confinamiento en la Ciudad de México tengo entendido el gobierno fue inoperante ante tantas llamadas por violencia en los hogares y todas las estadísticas que públicamente se hacen visibles realmente no sabemos en sí la realidad las realidades y creo que el confinamiento no ha sido un obstáculo muchas hablan del trabajo de cuidados que también tiene que ver con esta cuestión del contagio de compañeras que han fallecido etcétera pero creo que que no no es un impedimento al final de cuentas y y estas luchas al menos en Tuxlea Gutiérrez que repito es algo histórico porque fue articulado y promovido por jóvenes universitarias a raíz de de una negligencia institucional educativa y y de salud fueron motivaciones y anclaje para para fortalecer la lucha y los movimientos feministas aquí en la capital de Chiapas y con esta mirada del bloque negro es un hartazgo es un hasta aquí y y bueno estar presente en eso como joven y como feminista y ante el confinamiento ante la pandemia es un pues es que tenemos que extendernos también nosotras ante el confinamiento y hay que hacer estrategias articulaciones tácticas pero pues nos vamos a brincar el confinamiento porque las violencias siguen entonces creo que tiene que ver con una cuestión contextual también como viven las organizaciones y la agencia de las feministas en sus territorios al menos de este lado fue así y y bueno el movimiento sigue y y a seguir la historia y el camino gracias muchas gracias Ana Karen hay dos preguntas más una para mí que dice de Roberta Raquel que dice Marina presente me pregunta cuáles fueron las propuestas centrales para la construcción del diario y también tenemos dos preguntas de Randy que dice quisiera saber la reflexión sobre las casas extendidas si encontraste algo significativo sobre el papel que juega la virtualidad durante la pandemia y para Laura podrías ampliar más sobre el concepto de urbanismo capacitista tiene que ver con la morfología de la ciudad y el entorno construido o la reflexión más hacia las políticas urbanas así que si quieren mientras yo respondo Roberta el diario el diario fue construido fundamentalmente intentando recuperar las actividades cotidianas es decir la cotidianidad aquello banal aquello anodino que pasa que conforma la vida rutinaria de la vida en la casa y que lo más importante ahí era construirla en función de horario los diarios se trabajan así como súper puntuales del tiempo en realidad considerando las condiciones en las que todos estábamos y todas estábamos y más bien trabajé con periodos de tiempo es decir de las 6 a las 12 del día de las 12 a las 2 de la tarde de las 2 a las 6 y de las 6 en adelante dependiendo de cada una incluso cada una tenía la libertad para poner horas más tarde en una segunda parte el diario implicaba una reflexión diaria sobre algún aspecto que no estaba pero poniendo atención por ejemplo en la continuidad público-privada por ejemplo en las actividades del cuidado qué actividades implicaban o implicaron cuidar a otros luego venía una reflexión sobre las emociones que es tan potente esa parte del diario que se puede leer casi como un trabajo como un diario aparte porque es ahí donde las mujeres logran reflexionar sobre el día a día y finalmente la fotografía esos fueron como los aspectos y las dimensiones y Erandi evidentemente en esta construcción de las casas extendidas a la virtualidad juega un papel fundamental sobre todo para aquellas que están conectadas pero incluso para quienes no están conectadas tan con la tecnología como las mujeres mayores o aquellas que no tienen acceso necesariamente a datos o a internet la televisión y la radio siguen siendo o siguen siendo parte de esa cotidianidad ahora ahí ocurre por ejemplo la diferencia las mujeres mayores que por ejemplo estaban acostumbradas a ver televisión como su propio espacio es decir era el tiempo en que veía la telenovela el tiempo en que podían conectarse con las noticias ahora están los niños y las niñas en la casa haciendo las clases por lo tanto por eso la idea del cuerpo como que se va restringiendo se va acorralando a los mínimos a los espacios incluso intensados una mujer joven decía que ahora su espacio era en el cuarto de lavado y la cocina que antes ni siquiera pasaba por ahí pero ahora esos espacios los construía como propios es decir además de ocupar esos espacios lo van significando de manera distinta entonces yo diría que la virtualidad evidentemente en quienes están acostumbradas las redes sociales pueden servir incluso había una chica estudiante de licenciatura que decía que ver las redes le ayudaba a olvidarse del problema de tener a su mamá enferma que falleció justamente durante la pandemia por una enfermedad crónica pero las redes sociales le permitían eso entonces ella misma casi como autocuidado ocupaba las redes sociales para desconectarse pero también pudimos ver que las redes sociales servían para trabajar para educar para atenderse psicológicamente para recrearse es decir si no hubiese sido por muchos de esos espacios para las mujeres más jóvenes que tenían un círculo que no podrían ver pero en esos espacios la interacción continuaba yo creo que la virtualidad permite eso de la interacción diferente pero en tiempos de pandemia sin duda fue una extensión claramente de los hogares y yo creo que que hay los límites sobre lo público y lo privado es fundamentalmente lo que se pone en cuestión quiero ver si hay otra pregunta a los que nos están viendo el correo por favor Acoyani corrígeme es urbanismo mujeres ciudad LA o sin LA si urbanismo mujeres ciudad si urbanismo mujeres ciudad LA arroba gmail.com ok ahí está entonces el correo para que puedan pedir la bitácora en todo caso también pueden seguirlas en twitter si estamos en twitter es nada más arroba mujeres ciudad LA ok y si de latinoamérica exacto y Laura entonces y muchas muchas gracias por la la pregunta el urbanismo capacitista lo estoy trabajando como un concepto que reúne una idea de urbanismo que no es lo construido no es solo forma arquitectónica urbana no es solo la materialidad claro que está presente la infraestructura la parte material pero va más allá porque tiene que ver con los usos y la gestión de los espacios entonces me interesa sobre todo pensarlo corporalmente porque se relaciona justo con esas interacciones y me encanta la expo de Paula porque nos plantea esta idea del cuerpo permeable el cuerpo no es hasta aquí la carnita y hasta aquí llega la piel sino que tenemos percepciones sentires sentimos los sonidos sentimos la brisa sentimos respiramos no solo a través de la nariz y los pulmones sino también con la piel respiramos y hay una infinidad de interacciones con este entorno pero no verlo en aislado porque ahí también entramos en estas cosas dicotómicas de mente cuerpo afuera adentro y que nos devuelve completamente al esquema binario entonces como podemos también desafiar estas nociones para conocerme me encanta esta posibilidad más viniendo de un país como Costa Rica que es tremendamente institucional y tremendamente legalista o sea cualquier conflicto se trata de llevar a la institucionalidad para quejarse denunciar o buscarle solución supuestamente a los conflictos y lo ponía en una diapositiva ahora desgraciadamente por más convenciones de derechos humanos que tenemos firmadas y ratificadas en muchos países de Latinoamérica la convención no está en la calle las personas sí son las que salen y esa es la gran bronca que me han comentado las personas con discapacidad porque derechos tenemos de sobra pero para llevar a la práctica estos derechos y tener acceso además a la justicia es un laberinto institucional entonces ahí se estanca la cosa viene el entretanto la basura está puesta en la acera pero a la vez voy caminando más rápido porque necesito rebasar a la persona que va lento o voy en mi auto y le le suena el claxon para que se apresure porque ya el semáforo cambió y ningún elemento de la ciudad está comprendiendo esos otros ritmos esas otras necesidades ni mucho menos atendiéndolas directamente si se atienden era un poco lo que decíamos con el urbanismo capacitista la persona tiene la capacidad para ver el objeto antes de golpearse con él sea una rama de un árbol sea un poste de la luz eléctrica o sea un sostén que va de ese poste hacia el piso entonces es responsabilidad de ese cuerpo y de esa persona si se accidenta ¿verdad? y no del espacio ¿verdad? que es compartido que es común ahí tenemos un gran gran conflicto pero con lo que conozco de otras ciudades latinoamericanas en donde la regulación sobre ese espacio abierto público compartido el afuera de las viviendas está en la autoridad local o está en el gobierno en un gobierno institucional o central también ocurre en estas situaciones entonces ahí creo que hay una una riqueza de que nombrar a esto urbanismo capacitista también nos va a poner a cuestionar la forma en la que hemos construido ciudad pero a la vez cómo la usamos para qué cuerpo las pensamos y para qué interacciones es posible habitar en esta ciudad ¿verdad? en algunas de las encuestas de movilidad y a propósito del nombre de la mesa se preguntan montones los desplazamientos de un lado a otro donde va pero nunca le preguntamos a la gente cuándo ha dejado de moverse por las situaciones que vive sea por miedo sea porque no pueden salir o como decía Damaris les contaba al inicio ¿verdad? porque esa ha sido la sistemática situación de las personas con discapacidad ni siquiera piensan salir o Fabricio me decía yo tengo que planear muy bien a qué bar voy con mis amigos cuando podíamos salir ¿verdad? porque el sanitario tiene que tener cierta altura para que yo pueda utilizarlo y si no es el del lugar saber que hay uno en otro local cerca que yo puedo ir entonces montones de situaciones de estas me comentan que tienen que ir a otros lugares para tener un mismo servicio inclusive en las mismas universidades ¿verdad? chicos que llevaban clases en una facultad y tenían que ir a otra para utilizar el sanitario ese tipo de cosas que no se están nombrando no se cuentan se viven ¿verdad? segregada digregadamente les llamo yo porque no es que están todas las personas ¿verdad? juntas en un lugar aparte sino que ¿verdad? están como movimiento pero que a veces digamos estas cuestiones no se han oído no se han tal vez como territorializado de esta forma ahí hay una diferencia con el movimiento de discapacidad con el norte global muchas de las luchas de reivindicación de estos movimientos en Estados Unidos Inglaterra tenían su origen en el acceso espacial entonces había algo muy interesante que marca las diferencias en nuestra América Latina estamos en un plano incluso de reconocimiento más básico de derechos el acceso a educación acceso a salud acceso a vivienda ¿verdad? inclusive y ¿verdad? eso también ha marcado el por qué me parece ha sido un poco tardío la llegada a los temas espaciales ¿verdad? pero eso está todavía en discusión si quieren que continuemos luego el cafecito muchas gracias por las preguntas hay una pregunta más sobre bibliografías para pensar la inmovilidad yo diría que centralmente dentro de la geografía feminista Susan Hanson Gillian Rose dentro de los teóricos de la movilidad trabajado la inmovilidad pero no necesariamente de una perspectiva feminista pero ahí puedes encontrar también a Tanu Prilla hay una compilación de textos sobre gendered movilitis y puedes encontrar varios análisis también sobre esto de la inmovilidad y otra vez repitan por favor la organización de Akoyani y Linda porque todo el mundo quiere meterse van a tener un buen trabajo van a tener un montón de bitácoras llenas después de este congreso se llama Mujeres Ciudad LA sí el twitter sí Mujeres Ciudad LA ahí lo pueden encontrar nos quedan tres minutos si alguien quiere hacer algún comentario o despedirse muchísimas gracias por el conversatorio estuvo súper interesante yo nada más quiero recalcar lo que comentaba Ana Karen es importante ver también lo que se hace en el país pero a diferentes desde las diferentes realidades del país desde el sur centro norte la verdad es que la diferencia es abismal yo viví mucho tiempo en Tabasco y sé que significa vivir en el sur que es muy distinto a vivir en el centro del país entonces como ampliar toda esa discusión siempre considerar las diferencias territoriales que antes compartimos las desigualdades se viven de forma distinta ya muchas gracias e igual si nos compartieron los correos con gusto les hacemos llegar la bitácora gracias perfecto sí gracias por el conversatorio me quedo reflexionando un montón sobre lo que expusieron Karen Laura Paula gracias sobre el urbanismo capacitista como seguimos diseñando con jerarquías con espacios no flexibles eso y a mí me hace pues mucho eco porque justo soy arquitecta también entonces gracias porque siempre vamos nutriéndonos pues de de todo lo compartido acá así que muchas gracias por estos espacios gracias gracias a todas compañeras se ha aprendido muchísimo y espero seguir conociendo sus trabajos y seguir reflexionando gracias agradecerles a todas y invitarlas a la expo que tenemos el viernes a las 11 es un conversatorio con varias colectivas de latinoamérica feministas que han trabajado en las narrativas pandémicas desde las cartografías por si les gustaría participar a las 11 de la mañana hora de Ciudad de México muchas gracias Laura está en el programa el día viernes a las 11 de la mañana también hay un link al museo de las mujeres de Costa Rica donde están expuestos los trabajos así que para que vayan viendo de qué se va a tratar la presentación de las compañeras de las distintas colectivas el día viernes muchas gracias la verdad es que para mí es tan estimulante voy a hablar como vieja como vieja ver a mujeres tan jóvenes y tan reflexivas tan interesadas en estos temas y con propuestas tan innovadoras así que es súper bonito y estimulante e inspirador seguir trabajando en esto de las movilidades muchas gracias y a todos los que nos vieron y mandaron las preguntas gracias hermano en Holland solamente no la ensemble